7 y 47, comenzamos la agenda del día, la deportiva con Argentina-Uruguay, hoy en la cancha de Boca, señor Marrón. Bueno, muy bien, Paulo. Con una alineación, yo ya la entiendo, por más que no sea oficial, confirmada, una formación de la Argentina para enfrentar a Uruguay, que hoy tendrá buena parte de los mejores intérpretes, te diría prácticamente todos, con una ausencia fuerte, que estará en el banco de suplentes, que seguramente en algún momento, Lucho, del partido Sume Minutos, se iba por Ángel Di María, pero también Luis Suárez en el lado de Uruguay. Hay Di María también, claro, qué bancos, ¿eh? Sí, totalmente, bueno, se están enfrentando dos selecciones, una muy fuerte como la Argentina, y otra que atraviesa una selección, una situación de recambio, pero que al mismo tiempo también guarda jugadores de varios años, casos de Cáceres, de José Magiménez, el resto es bastante reciente, la ausencia de Cavani, que ya conocemos, y Luis Suárez en el banco de los suplentes. Para la Argentina, sabemos que Dibu Martínez va a ser el arquero, que la defensa va a estar compuesta por Nahuel Molina, hoy dueño del puesto de lateral por el costado derecho, sobre todo hasta que esté bien Montiel, Guti Romero, Nicolás Otamendi, atravesando como saga central, te diría de los mejores momentos, ya está habiendo ganado una Copa del Mundo. Nicolás Tagliafico por la izquierda. Que se morfó a cuña también, ¿eh? Por el momento, sí señor. Que lo fijo, ¿eh? Por el momento, y eso que son puestos que, tanto los laterales, el derecho como el izquierdo, cambian mucho, rotan mucho, allí tiene que ver no solo el momento del jugador, sino también el rival. Ayer, no sé, generó una polémica, pero sí un interrogante. Yo sé que Scaloni plantea los partidos no pensando en el futuro inmediato, pero a veces alguna situación, teniendo en cuenta la cercanía que se produce en una doble fecha de eliminatorias, y teniendo en cuenta determinado rival, puede influir una formación de un partido en lo que va a ser en otro. Por ejemplo, en lo que fue la excursión a tierra boliviana en La Paz, entiendo también que allí en aquel primer partido que Argentina jugó frente a Ecuador, conservó, si se quiere, a Di María para tenerlo brillante en La Paz, y terminó saliendo de manera notable. Rodrigo de Pol, Alexis McAllister, Enzo Fernández, Messi, Nicolás González, que ocupa el puesto de Di María, y Julián Álvarez. Yo creo que Julián Álvarez va a terminar siendo el titular, un paso por delante de Lautaro Martínez para este partido frente a Uruguay. Argentina acumula, Paulo, entre todos los números brillantes que viene teniendo este ciclo, 25 partidos que no son solo de este ciclo, sin perder por eliminatorias. Muchísimo. Muchísimo. Y hoy llega a la cancha de Boca, vuelve al escenario Ceneice, con un recibimiento que va a ser notable, con Leo Messi, que viene de ganar su octavo Balón de Oro, un estadio que obviamente va a estar a reventar, con la alegría que genera la Argentina, con Wilma Roldán como árbitro, árbitro estrella con Mebol, que dirigió la final de la Copa Libertadores, con algún contrapunto, con alguna decisión política mínima. Pero, como tranquilo, tiene ese estilo raro, viste. ¿Tiene ese estilo? Sí, a mí me gusta ese estilo. Que impone respeto, y no necesita... Inperturbable. Totalmente. Ni transpira el tipo. No lo mueve, ni el contexto, ni el escenario, ni la cantidad de gente, ni los jugadores, ni el peso de los clubes. No grita, viste. Define. Esto es así, es de los pocos árbitros que en algún momento puede verse... La palabra condicionado es fuerte, porque quizás el VAR tiene razón, no siempre, pero bueno, condicionado por las decisiones del VAR. A veces dice, mira, yo lo vi otra cosa. Sí, sí. Y sigue con la suya. Vuelve Marcelo Bielsa a la Argentina, vuelve Marcelo Bielsa a la cancha de Boca, vuelve Marcelo Bielsa a dirigir a Uruguay, contra la Argentina nada más y nada menos, que bueno, esto despierta y levanta respeto por el legado que ha dejado en distintos clubes, con distintos jugadores, con distintos intérpretes de este juego, en distintas generaciones. Y vamos a escuchar testimonio de Scaloni hablando justamente de Marcelo Bielsa. Esto dijo el técnico de la Argentina sobre el técnico de Uruguay. Te enseña muchísimas cosas, sobre todo a cómo es representar esta camiseta, cómo es el fútbol en sí, porque es donde ha estado, más allá de la selección, en los demás clubes también, a brindarse al máximo y a entender una manera diferente de jugar a lo que a uno a lo mejor estaba acostumbrado. Es evidente que ha marcado una trayectoria en el fútbol argentino e incluso en el fútbol mundial, diferente a muchos. Bueno, esa es su valoración sobre Bielsa. Y cambio un segundo de tema, dentro de lo mismo, pero como fue noticia, acá lo desarrollamos mucho en su momento, porque surgió en horas de este programa, se refirió a Scaloni, me pareció pertinente, porque no lo venía haciendo, porque no daba tampoco la consulta, porque no estaba en la consideración, porque no venía mostrando un rendimiento como para estarlo, sobre Papu Gómez, de quien ya quedó un poco en el olvido del tema, pero hubo un doping positivo con una sanción muy larga para un futbolista de edad. Habló de eso. Y esto manifestó Scaloni. Y en cuanto al Papu, sí, hablé, yo tengo una gran relación con él, fui compañero de él en el Atlanta, entrenador, y está jodido por lo que le está pasando, esperemos que pueda resolverlo, creo que va a pelar y va a intentar o que se reduzca la sanción y darle todo el apoyo. Eso es evidente, porque es un chico que a nosotros nos ha dado un montón y estamos agradecidos. Cierro, Paulo, Rochede en el arco uruguayo, el arquero que ya brilló en Nacional, y que ya lo conocemos mucho en la Argentina por partidos muy buenos en Copa Libertadores, Araújo en el costado derecho, que se corre como lateral, vuelve a su puesto por el retorno de José Magiménez después de cuatro partidos y una sanción FIFA que se dio en el Mundial, Sebastián Cáceres, Olivera, Ugarte, tu amigo Valverde, jugando en la mitad de campo. Dice que no sabe marcar a Messi. Sí, que es imposible. Es imposible cortarlo. Bueno, esto le pasa a todos los jugadores como lo dicen. Exacto. De la Cruz, con experiencia de jugar en este estadio. Ayer especularon si Gallardo lo lleva o no afuera. Entre otros, como Caso Enzo Pérez y Juanfer Quintero lo hablaremos después. Sí. Facundo Pelistri, de las notables apariciones del último tiempo del fútbol uruguayo, como Darwin Núñez, y Maxi Araujo Arriba, futbolista del Wanderers, que después pasó por Puebla y que actualmente defiende los colores del Toluca. Así va la selección de Uruguay. Nueve de la noche. Nueve de la noche en la bombonera para un partido que, además de ser transmisión de la red y que tendrá su previa, es un partido de excepción, es un partido de nivel, es una gran prueba para la Argentina y además es un clásico latinoamericano y mundial. Muy lindo partido para la jornada. Como la agenda deportiva, siempre a esta hora con Juan Pablo Marrón. Nos preparamos siete y media Argentina-Uruguay desde la cancha de Boca con Leo Gentili y Gustavo López en el día de hoy. Sí. Hay un paréntesis por la elección, por Argentina y por todo lo que tenemos, pero después viene la definición de la liga. ¿Qué va a pasar con esto? Terrible. Y sí, porque la verdad que se definen cosas fuertes como la permanencia. Sí, un descenso y un título. Exacto, una copa de estas características que para mí es una liga, pero bueno, es la copa de la liga, eso también genera algunas confusiones reglamentarias para algunos temas. Paulo, tenga tantas definiciones porque siempre estas copas de liga que tienen dos tablas se juegan hasta mitad de año. Claro. Por eso el año que viene la copa de la liga se va a jugar en la primera parte del año nuevamente y no en la segunda. Ah, arrancamos con esto. Claro, porque después vos tenés que definir en diciembre. Los clasificados por zona, los clasificados a las copas internacionales y los que van a permanecer o no en la primera división y se te junta todo y no es fácil de organizar para los horarios, las especulaciones, que se juegue todo a la misma hora porque tenés equipos jugando por las mismas cosas en definitiva en horarios distintos y en días distintos. Entonces, ¿qué se va a aconsejar el año que viene? Que ya está decidido. La copa de liga que es este formato que tuvimos hasta ahora va a arrancar el año y la liga que es lo que ganó River en la primera parte del año lo va a cerrar el que viene. La permanencia se va a definir el día sábado a las seis de la tarde. Ese día juega Vélez contra Colón, Banfield contra Gimnasia, Unión contra Tigre y Platense con Sarmiento que son los equipos que están peleando por quedarse en la primera división. El día domingo se van a jugar por las ubicaciones y las clasificaciones a los cuartos de final. Seis de la tarde Talleres Independiente, seis de la tarde Atlético Tucumán Huracán, seis de la tarde Arsenal Rosario Central, mismo horario para River frente a Instituto, 21 a 30, ya por otro orden de prioridades, Godoy Cruz frente a Boca ese mismo domingo y el lunes cerrarán Estudiantes Lanús, San Lorenzo Central, Córdoba, Racing Belgrano y Ñuvel de Pensa. Así que, sábado por la permanencia, domingo por las clasificaciones, a cuartos de final y copas internacionales. Muy bien, ahí estamos. Tema gris es el tema de Colón de Santa Fe. ¿Por qué? Porque Colón, que es el único caso en el que puede pasar, puede ser campeón y descender. Puede clasificarse exactamente, a la postre quizás ser campeón, pero perder la categoría antes, si va un desempate, lo pierde. Primero, si va un desempate, segundo, si lo pierde. Sona gris. Y al mismo tiempo también puede clasificar a los cuartos de final. Entonces, acá la gran pregunta es, ¿el equipo que descendió puede jugar los cuartos de final? ¿Reglamentariamente hasta lo que yo siempre supe? Sí. Lo que pasa es que ahora se recomienda mediante Comebol que no haya equipos de la segunda división jugando una Copa Libertadores que es a lo que Colón accedería o tendría chances de acceder si juega a los cuartos de final de Copa de Liga? Pero tenemos el antecedente de Tidre descendiendo y ganando la Superliga y jugándola a Libertadores y de Patronato descendiendo ganando la Copa Argentina y jugando la Copa Libertadores. Hay que esperar. Igual para que eso pase tienen que darse una cantidad de resultados difíciles de hacer. pero se puede dar. Pero puede pasar. Se puede dar. 9 y 20 de la mañana Venezuela hasta el momento de la revelación hoy es una fecha linda eliminatoria en general después estallaremos un poco los cruces Che, el martes que jugamos en Río estoy mirando 29 de máxima porque hoy tienen 37 mañana 36 el sábado 41 pero el martes baja así que zafamos un poco y además por la noche quizás un poco menos si digamos durante el desarrollo del partido ayer tuvieron 58 claro si una barbaridad imagínate la noche era 30 si entiendo que si Dios mio y es una temperatura que para jugar tampoco es tan terrible 30 grados de noche no es tan terrible no tiene el aire acondicionado de Qatar donde se jugaban a temperaturas altísimas prendían el aire si claro que bueno durante todo el mundial esos aires que estaban a la altura de los bancos de suplentes con ustedes insoportables porque estarían subiéndolo bajalo ustedes suben, bajan viste acá Alejandra vos también ponelo en 24 en los partidos no, Macri dice 24 no, ponelo en 31 en algunos casos estabas con abrigo del frío que hacía cuando salías del estadio te sacabas la camperita y está bien ese fenómeno sucedía por el aire no sé al jugador cuánto le llega ahí no? si le llega si, juegan en un ambiente por algo se jugó en noviembre de manera nocturna en julio era unos partidos de día no es imposible 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 no hay ninguna manera ninguna chance bueno esta noche le ganamos a Uruguay ¿cuánto? 2 a 0 no, no sé que no me digas que estás por Uruguay no venga con esa pelotudez que está con Bielsa ustedes no? primero no sé por qué decís ustedes porque hay un grupo el club de Bielsa yo lo respeto mucho yo lo respeto mucho segundo que uno pueda tener una proyección deportiva no significa que sea un deseo el deseo es que gane Argentina siempre eso está siempre perfecto perfecto no sé si como sea también como como sea obvio obvio pero es un clásico claro pero pero que los doy fuera del aire los los vaticinios deportivos pero que gana Argentina ese es el deseo ah y que el vaticinio que no ganamos no me preocupes no tengo ni idea con todos los quilombos que tenemos como voy a decir yo quien va a ganar eso es un partido de fútbol ganará quien mejor juegue un pálpito o no o no o no yo me acuerdo con Bielsa técnico cuando fuimos a empatar allá te acordás que fue el pacto del 0 a 0 ¿está comprobado eso? obvio bueno se repartieron para clasificarse que a Bielsa no le había caído bien pero se ve que se la tuvo que fumar había un mal humor hubo muchos empates entre Argentina y Uruguay porque coincidían en las últimas eliminatorias no en las actuales en definir en las últimas fechas y Uruguay siempre llegaba muy ajustado necesitando un empate para poder entrar a repechaje y después otro que recuerdo que fui a Uruguay cuando ganamos con gol de el Rubio de Huracán ¿cómo era? ¿Bolatti? claro la clasificación del equipo de Diego Armando Maradona Diego y Carlos vos fuiste al partido de LTA la tienda adentro y Toti vos también Toti pero eso no primero fue en general justo Juan Carlos Pazman preguntó en la conferencia de prensa y ahí Maradona individualizó pero ese día ganamos con un gol de cabeza y estábamos al gol del lío claro porque Argentina le había ganado agónicamente a Perú en el Monumental la jornada de la lluvia el gol de Martín Palermo qué lindo partido ese gol de Martín exactamente que Argentina estaba prácticamente eliminado de la Copa del Mundo de Sudáfrica ese lo veo ahora me lo ponen en ese contexto de lluvia y me ponen la piel de gallina impresionante impresionante el gol de Palermo ¿se acuerdan de lo que fue Diego que se tiró de palomita al piso exactamente pero bueno lo concreto después de aquella gran alegría que Argentina luego jugó con Uruguay y se clasificó con dos triunfos agónicos evitando el repetaje que era una chance bueno hay un montón de partidos muy recordados entre la Argentina y Uruguay y voy a decir una cosa el último que jugaron por eliminatorias en el Monumental que fue una gran victoria de Argentina 3 a 0 es uno de los mejores que lo tiene esta generación lo tiene este equipo Argentina venciendo a Uruguay con un gran partido de Rodrigo de Pol entre otros y después tengo el recuerdo de 86 Pedro Pablo Pasculi exactamente para ganar el Mundial uno Uruguay cero en los octavos de final que le permitió a Argentina llegar al famoso partido con Inglaterra aquel que recordás hay un montón de partidos históricos y muy trascendentales yo estaba recordando por ejemplo cuando Argentina quedó mirá vos otro tiempo donde había una gran generación de futbolistas donde Messi todavía era resistido por el público en la prensa tenía alguna resistencia pero por el público quedó un poco demonizado Santa Fe por cierto hostigamiento cuando perdimos la Copa América pero no era solo de Santa Fe en Buenos Aires y en un montón de estadios había para comer una indiferencia muy grande en aquel entonces bueno ese antecedente cuando Argentina perdió por penales con Carlito exactamente yo después que estaba en mi casa se cortó la luz ese día 2011 tuve que ir a un lugar que ya no está más un restaurante para ver la definición tiene el luz y me hicieron pasar a primer piso y justo un penal de Carlito claro exactamente Chiquito Romero al arquero mira curiosamente no pudo contener ninguno en aquel momento después de todo lo que contuvo en el último tiempo así que un partido que hoy tendrá jugadores de relevancia exacto para Uruguay si alguien está un poco desprevenido y no vio los últimos partidos de Uruguay que se quedó más con la selección de Alonso o de Tavares anteriores que fueron gestiones exitosas también la de Tavares sobre todo le regalaron un penalcito con los ecuatorianos claro tiene dos triunfos en cuatro partidos tiene este penal con la selección de Ecuador tiene mucho recambio tiene jugadores bueno Araujo ya venía jugando Rosette lo conocemos todos pero Oliveira jugarte si claro Chape Listri es un jugador universal que viene sumando minutos Darwin no es lo mismo ¿qué pasa? ¿quién? Bentancourt está dentro de los convocados no lo tengo como titular ah no lo pone de titular exacto a ver bueno Maxi Araujo que algunos no lo tienen tanto y lo van a ver y los delanteros ¿quiénes son? Darwin Núñez y Maxi Araujo ajá y está en el banco Lucho exacto que yo entiendo que habla del banco de suplentes esto después será confirmación oficial por parte de Marcelo Bielsa vos sos titular mira el nuestro claro Lucho Steelman el nuestro es titular el productor nuestro no es para banco sí no el sábado lo necesitábamos como titular hace menos goles que el sábado hacemos un programa nosotros a las nueve de la noche eso es y vos estás Lucho no no puedo bueno una lástima porque ahí tiene que ser titular también una fecha de suspensión no puede bueno vos también querés todo querido no quiero nada casi casi todo tampoco se puede bueno no importa cosas que pasan seguro así que lo concreto Paulo Argentina llega con 25 partidos invictos por eliminatorias no conoce la derrota de 2017 tiempo de bausa cuando perdió con Bolivia con Brasil y de la vida desde cuánto lo perdemos de los árabes claro desde Arabia Saudita que fue la de las pocas de las pocas derrotas que Argentina tuvo ese día en todas las gestiones que lo tiró vos pensás que Argentina perdió con Scaloni como entrenador con en el 2019 sí frente a Brasil en la Copa América que se hizo en Brasil y quedó eliminada en las semifinales sí y después recién volvió a perder cuando empezó el Mundial de Qatar claro impresionante una barbaridad perdió ese partido con Arabia y no perdió más una máquina de ganar no parece Argentina es impresionante lo único que anda bien la selección impresionante alguna otra cosa debe andar bien sí no mucho algo debe andar si vos tenés algunos datos tráemelo no, no, no digo hay gente muy capaz en el país sí, sí, sí seguramente debe querer hacerlo mejor muchas gracias sí, Alberto hablaba de usted bueno te agradeció el presidente claro sí, sí, sí muy amable, ¿no? hacía mucho que no lo escuchaba aunque no lo veamos Alberto siempre está te cierro, Pablo detallando un poco la jornada a las 5 de la tarde Bolivia y Perú Bolivia-Perú uno ante último y el otro último no, si no lo paro Mariana no para más no, no pero aparte te cierro es más largo que los discursos de la ley de masa y con esto te cierro es lo que me quedó pendiente de la primera agenda que te cierro sí, sí a las 7 de la tarde Venezuela frente a Ecuador sí, me gusta Venezuela la revelación anda bien de la más solito luchando por mi tiempo y me quieren acordar exacto Colombia-Brasil gran partido va en simultáneo con la Argentina sí, sí vamos a ver a Argentina exactamente salvo los colombianos y brasileños que vivan en la patria obvio 21 a 30 Chile-Paraguay ese otro partido son 5 partidos la verdad es una muy linda fecha de eliminatoria exactamente para la jornada de hoy señora una cosa dato tras dato siente al novio a ver todos los partidos vos también a tu marido ¿cuándo me das aire? y vos tenés 4 horas por programa no quiero internas no quiero internas en la parte final de la campaña el domingo se elige entre Juan Pablo Marrón y Mariana Contartel cuerdadísimo metí un mozo una fake news y lo destruimos en un minuto oh man oh man oh man